Yo creo que Bildu al día de hoy lo que está demostrando es que de gestión poco, por no decir nada. Bueno, nosotros ya lo avanzábamos, que el riesgo que tenía Guipuzcoa era que se paralizara. Y si en la pasada legislatura Guipuzcoa no es que se destacara precisamente por el avance en la gestión, por una legislatura que se hicieron muchos estudios, pues ahora los estudios están en el cajón y no se hacen ni estudios. Pero tampoco se hace gestión. Entonces, es cierto que la coyuntura económica es la que es, pero nos afecta a todos esa coyuntura económica. Y la gestión o no gestión de Bildu a la Diputación, pues yo creo que está suponiendo una paralización de Guipuzcoa desde el punto de vista del impulso de los proyectos estratégicos que requiere el territorio. Y esto, claro, dices, no, es que siempre han estado en contra del tren de alta velocidad o el desarrollo del nuevo puerto de pasajes. Y eso, sí, y no me sorprende, ¿no? Que estén en contra también del desarrollo del metro de Nostra Aldea, que es el metro, el tren del día a día, de los estudiantes, de los trabajadores, de las amas de casa. Pues eso me sorprende seguramente más, ¿no? Y seguramente será más difícil de explicarlo por parte de ellos, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Y lo que a mí me escuece bastante más es que es algo que tenemos y podría ser que no lo tuviéramos, porque la matemática dice que podría ser de otra manera. Pero aquí, pues también ha habido decisiones políticas, por parte especialmente del Partido Nacionalista Vasco, que ha abierto la puerta de la gestión de la Diputación Foral de Equipuzco a Bildu. Y bueno, pues tenemos lo que tenemos. Como ven, el impulso a la política de vivienda en alquiler es el eje central de nuestra acción en materia de vivienda. Y esta no es una afirmación simplemente titular, porque a día de hoy en el Departamento de Vivienda destinamos el 65% de nuestra capacidad presupuestaria para alquiler. Estamos trabajando conjuntamente con el Departamento de Justicia para articular un servicio de mediación que nos permite intervenir las situaciones de desahucio, de forma de que antes de llegar a la ejecución hipotecaria podamos plantear a las partes un procedimiento de liquidación ordenada de la deuda, con el objeto de buscar acuerdos que permitan en la medida de lo posible que las familias mantengan su vivienda y mediante la renegociación de las condiciones del crédito hipotecario puedan hacer frente de una forma ordenada a sus compromisos con las entidades financieras. Lógicamente, esta mediación, que pensamos que es una actuación de interés para las dos partes afectadas, debe de ser una intervención previa al proceso judicial. Y en este sentido estamos manteniendo contactos con la Cúpula del Poder Judicial, con la plataforma Stock Desahucios y también con las entidades financieras para solicitar su colaboración en la línea de comprometerse a no instar los procedimientos de ejecución hipotecaria antes de analizar las propuestas del servicio de mediación. La situación que sufren las familias como consecuencia de los desahucios es un Estado ciertamente indeseable en una sociedad moderna y en este sentido entiendo que todos los dramas que ahorremos a través del servicio de mediación harán que el esfuerzo verdaderamente merezca la pena. El tren de alta velocidad avanza. Es un proyecto estratégico para Euskadi, es un proyecto que nos sitúa en el mapa de la modernidad, del transporte por ferrocarril, que interconecta nuestras capitales, nos conecta con el resto de España y Europa y es una infraestructura irrenunciable para nuestra articulación como una sociedad del siglo XXI. Además, la rentabilidad económica del tren de alta velocidad es innegable. Según un estudio de la Universidad del País Vasco, la ejecución de la griega vasca es capaz de generar 7.000 empleos al año, 2.800 directos, 1.900 indirectos y 2.300 inducidos. A nosotros, al Gobierno vasco, como ustedes saben, nos toca gestionar la construcción del ramal guibuzcuano. Lo hacía el Endacari, pero se lo recuerdo yo también. Cuando asumimos la responsabilidad del Gobierno, solo había un tramo en obras. El tramo Ordice y Chasondo, de 2,86 kilómetros, es decir, un 3,6% de nuestra encomienda de gestión. Al día de hoy, tenemos ya 14 tramos en ejecución. Durante el presente año 2012 serán 17, lo que supone un 77% de la obra.